Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi grande amor. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás a mi lado tú estás, porque a mi lado tú estás. Cada mañana al despertar me humillo delante de ti, pidiéndote perdón, pidiéndote tu favor. Jesús, tú eres mi luz, mi salvador, mi grande amor. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás a mi lado tú estás, porque a mi lado tú estás. Tú eres mi luz, mi salvador, mi grande amor. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. No temeré jamás lo que me pueda hacer el mal. Santo Jesús, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, donde quiera que tú te encuentres en esta preciosa noche, amén. Quiero compartir esta poderosa palabra del Señor, esto es tu mano en Cristo, Daisy Agudo, bajo el ministerio cántico profético, aleluya, gloria a Dios, bajo el tema, clamando por su presencia, amén. Hay un pueblo que necesita volver a conectarse, hay un pueblo que necesita volver a clamar por la presencia del Rey de Reyes, Señor de señores, amén. Y quiero invitarte que habla la poderosa palabra aquí en Salmo 42, aleluya, gloria a Dios. Salmo 42, le vamos a dar lectura dándole gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, amén. Salmo capítulo 42, el verso 1 en adelante. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos honra, reconocemos, Jehová, que sin tu presencia no somos nada. Padre, clamamos en esta noche, reconociendo, Dios mío, que somos Padre Santo. Hay una necesidad, Dios mío, y que somos, Dios mío, Padre Santo, como este siervo, Dios mío, Padre Santo, que el salmista David, Dios mío, Padre, decía, Padre, que necesitaba, Dios mío, que tenía sed, Dios mío, Padre, nuestra alma tiene sed de tu presencia. Dios mío, yo te pido en este momento que la presencia de tu santo espíritu ministre vuestras vidas, Padre, reconociendo, Dios mío, Padre, que necesitamos. Espíritu Santo de Dios ministra, fluye de manera poderosa, Dios mío, Padre, a los que estén escuchando, Padre, gloríficate, Dios mío, de manera poderosa. Bendecimos tu nombre, te damos gloria, Espíritu Santo, te invitamos, Dios mío, te pedimos, Padre, que llegue, Dios mío, a cada vida, a cada oyente, a cada corazón, Dios mío, que esa necesidad, Dios mío, Padre, que hay en vuestra alma que tenemos sed, Dios mío, haba de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, paseate de manera poderosa, Dios mío, tocando los oyentes, tocando los amigos, Padre Santo, en este, en esta preciosa noche, en este momento, Padre, vamos a hablar unas cortas palabras, vamos a hablar tu palabra, Dios mío, gloríficate, Padre, de manera poderosa, Dios mío, dándote la gloria, dándote la honra, Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, tocando, fluye, dando fuerza, restaurando las vidas, rompiendo cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Padre, dice tu palabra, que clamemos, Jehová, clava, chamay, anda, basa y alaba, soja, clamamos por cada ciudad, clamamos por los matrimonios, por los hijos, clamamos por los ministerios, clamamos, Dios mío, por cada nación, clamamos, Padre, por aquel que necesita un milagro, clamamos, Dios mío, por los cuerpos enfermos que sean sanados, por las llagas de tus amados Cristo Jesús, purificanos con tu sangre, Jesús, desata esos milagros, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, bendice, Dios mío, al oyente, bendice, Dios mío, Padre, santo, a cada hermano, a cada hermana, mira los amigos que van a estar escuchando, Dios mío, este audio, Dios mío, que sea tu presencia, alaya, soja, que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, rompe y destruye fortaleza, rompe cadenas en este momento, te lo pido creyendo que me estás escuchando, que tu oído, samalai, samahai, está inclinado tu oído, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, Padre, todo esto te lo pido creyendo, en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús, amén, amén, bajo el tema, clamando por su presencia, Dios te bendiga, que me estás escuchando, Dios te guarde, tu entra y tu salida, tu hermano en Cristo, aquí en este audio, dice agudo para la gloria y honra del Padre y Espíritu Santo, clamando por su presencia, acabamos de leer en el Salmo capítulo 49, aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que están conectados, Dios bendiga a todos los que están invitando a alguien, compartiendo este audio, Dios bendiga a todos los oyentes, bajo el tema, clamando por su presencia, aquí vemos en el Salmo 42, que es un lamento desgarrador del alma de los hijos de Corré, ellos habían, dice, que perdido a su padre en una rebelión, dice que los hijos de Corré habían, habían similizado como hablar de lo que estaba, estaba pasando, este siervo, este animalito, y dice que empieza, el salmista David, empieza a hablar de la sed que tiene, de la presencia de Dios, cuando se siente solo, cuando la persona está deprimido, cuando la persona empieza a meditar en la bondad y en el amor de Dios, dice que los hijos de Corré, dice, siendo músicos y ayudantes del templo, dice que el salmista David empezó a hablar de lo que estaba conociendo, de lo que estos hijos de Corré estaban pasando, y dice que ellos habían perdido a su padre, que los hijos de Corré habían perdido a su padre, y dice que empezaron a, con esta similitud, de hablar de este animal que se llama el siervo, y este animal tiene dos situaciones con el agua, dice que tenía sed, y dice que el sudor, el sudor, aquí hay dos puntos claves que te quiero hablar sobre este animal, y dice que el salmista echa, verdad, mis palabras a Corré, esa imaginación, y empieza a comparar el siervo, el siervo, este animal, con la desesperación que tenían estos hijos de Corré, cuando perdieron a su padre, esta es la misma desesperación que muchas veces llega a vuestra vida, por eso es que te estoy hablando bajo este tema, clamando por su presencia, porque hay momentos en nuestra vida, que tenemos que entender el proceso que estamos pasando, déjame decirte, que cuando nosotros empezamos a estudiar este animalito, que el salmista, en el salmo 42, en el verso 1 empieza a decir, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y quiero rápido tocarte, cuando buscamos información, estudiamos un poco, del sudor de este animal del siervo, dice que las fermonas que despiden su sudor, lo delatan ante su depredador, oye esto bien, por lo tanto, tiene que encontrar un río donde bañarse, el siervo cuando empieza a sudar, dice que las fermonas que salen de su cuerpo, que salen de su sudor, dice que delatan delante del depredador, delante de aquel animal que lo ve como presa, oye esto bien, estas fermonas hacen que el depredador sepa donde está el siervo, y dice que por lo tanto tiene que encontrar un río donde bañarse, mi alma alaba la gloria de Jehová, al no encontrarlo, solo dice que se queda el siervo, una última oportunidad, dice que es encontrar unos lirios aromáticos, para el poder restregarse su cuerpo, entonces que vemos rápidamente, lo que dice aquí la palabra, en Cántares capítulo 2, en el verso 1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, mira claramente como, como es que la presencia de Dios está describiendo, hablando aquí en Cántares capítulo 2, vuelvo y te lo repito, Cántares capítulo 2, el verso 1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, y dice que este animal, el siervo, este animal, dice que necesitaba, ya que no encontraba un río, para bañarse, porque el sudor de él, hace atraer a los depredadores, y dice entonces que iba al campo, y iba entonces, y se encontraba con los lirios, de aquel valle, y dice que empezaba a restregarse su cuerpo, para entonces, ya su sudor no atraer al depredador, y mira como dice en Cántares capítulo 2, el verso 1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, por lo tanto, que aquel que no quiera sanar, y a ser devorado por el enemigo, por el devorador, tiene que oler a la vasoja, tiene que oler al lirio de los valles, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, yo no sé a lo que tú estás oliendo, yo no sé si tú no estás entendiendo este corto mensaje que te estoy hablando en este momento, que es necesario, que es necesario, que nosotros vayamos corriendo, buscando, buscando la presencia de Dios, es que mi alma tiene sed, es que yo tengo que entender que mi alma tiene sed, que yo me estoy deteriorando en lo que iba a ser y en lo que estoy pasando, pero yo tengo que entender que yo tengo que hacer algo, o me voy al campo y busco el lirio para entonces oler a la presencia del Espíritu Santo y que el enemigo entienda que para tocarme tiene que pedir permiso, que el enemigo entienda claramente que no me puede devorar aquí a vasalla, ¿por qué? Porque aunque yo tenga sed, mi alma todavía, mi alma todavía, mi alma todavía va a lavar, que aunque yo tenga sed, que aunque yo sienta que a lo mejor yo me estoy muriendo, yo tengo que clamar, entonces, ¿quién es el que está clamando por el agua? ¿Quién es el que tiene que oler? ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque estamos hablando que cuando el siervo dice Brahma, por las corrientes de las aguas, porque hay una necesidad, oye, es que hay una necesidad en nosotros y esa necesidad tiene que ser atendida, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no estudio la palabra, si yo no saco el agua aquí a la vasalla, el tiempo de buscar la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Me voy? ¿Me voy a qué? ¿Me voy a deteriorar? ¿Me voy a secar? ¿Ya no voy a oler a la presencia de Dios? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el enemigo, el enemigo va a saber dónde yo estoy, el depredador va a saber, va a saber dónde está este animal, el siervo, ¿por qué? Por las fermonas de su sudor. Por eso es que este animalito, el siervo, iba al campo, iba al campo y hacía que su cuerpo se arrastrara por los lirios, para entonces poder ya que su sudor, que esas fermonas ya no atrayeran al depredador, a ese animal que lo iba a atacar. Entonces, ya el siervo, ya el siervo olía a los lirios, olía al lirio, olía a rosa. Es necesario que nosotros olamos a la rosa de Sarón, que Cristo Jesús lo dice en Cántara, capítulo 2, el verso 1, yo soy la rosa de Sarón, mi alma alaba la gloria de Jehová, aleluya, gloria a Dios. Dice que los hijos de Coré, aquí claramente, dice que eran unos levitas, dice que habían perdido a su padre, pero ellos eran unos levitas, el levita es aquel adorador, aquel que está en el templo y adora. ¿Dónde es el templo? El templo tuyo es tu cuerpo. Tu cuerpo necesita ser nutrido con la palabra, la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito clamar en medio del problema que estoy pasando. Yo necesito clamar. Jesús, te necesito. Jesús, yo te necesito. Yo sé que tú vas a resolver esta situación. Yo sé que tú vienes ya. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero perder. Yo necesito, yo necesito leer a tu presencia. Yo necesito volver a enfocarme. Yo necesito salir al campo. Yo necesito buscar ese manantial de los ríos de agua viva. Porque mi alma tiene sed. Mi alma, mi alma tiene que clamar. Yo tengo que entender que yo, Samahabasai, yo fui diseñada como una levita. Yo soy una adoradora. Yo tengo una alma que necesita alabar. Y mi alma, Abakia, 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 tiene que alabar. Dentro de mí tiene que fluir la música de alabanza. Yo soy, yo soy una adoradora. Yo soy lo que, yo sé lo que llevo por dentro. Y Abakia, 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 no hay nada, no hay nada que pueda detener. Nada pueda detener que yo llegue, yo llegue a la presencia de Dios y yo reciba ese manantial y yo reciba esa agua. No importa el problema. No importa el diagnóstico. No importa lo que la gente hable de mí. No importa lo que, lo que esté pasando. Yo sé que mi alma tiene que alabarte, Jesús. Yo sé que yo tengo que sacar un grito de agradecimiento porque yo sé que tú en este desierto vas a abrir, vas a abrir una peña. Tú vas a abrir, ah, Basaya, tú vas a abrir un lugar donde va a brotar agua para mí. Yo sé que estoy en el desierto. Yo sé que estoy viendo lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, pero yo sé que tú vas a hacer algo porque tú dices, clama a mí, yo te responderé. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo por mi familia. Yo sé que Dios va a hacer algo por mi situación. Yo sé que yo tengo que desgastarme en tu presencia. Yo tengo que clamar. Yo tengo que hacer como este animalito, como el siervo, bramar. Tengo que correr. ¿Dónde están las corrientes de agua? De agua de vida, de tu presencia. Algo que dice aquí en Juan capítulo 4, en el verso 14, más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que va a saltar, va a saltar en ti esa promesa, esa promesa, a la vasalla, de agua de vida, agua que fluye, agua que no se detiene, en la vasalla, tú no te secas, tú no te mueres, mujer, en ese proceso. Hombre, tú no te mueres. Ahora estás viendo las cosas difíciles. ¿Dónde está la salida, la vasalla? ¿Dónde? ¿Dónde está la respuesta? El agua no se ha detenido. Es que el agua tú tienes que ir y buscar a la vasalla, tú tienes que ir al manantiar, tú tienes que ir a ese pozo, tú tienes que sacar el agua a través de tu alabanza, no te calles la boca, abre tu boca, abre tu boca y empieza, empieza a pronunciar esa alabanza, empieza a alabar, a la vasalla, no le permitas al enemigo que siga más, que siga más, fluyendo, manifestando esa maldición de generación. Usted sabe cuántas familias, tristemente, siguen esa cadena de maldición, de problemas, de enfermedades, de enemistades, de pleito, de chisme, de contienda. No, 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 no se va a morir tu familia, no se va a volver a repetir, aquí a vasalla, lo que el enemigo ha detenido, aquí a la vasalla, ha determinado, lo que el enemigo ha dicho, ese decreto, lo que es el enemigo ha dicho, no, Samaquía, no, no va a ser en ti, va a ser anulado, va a ser cancelado, porque el río de agua, de vida, la promesa, la promesa se va a cumplir en ti, no vas a tenerse jamás, sino que el agua, el agua, que iba aquí a la vasalla, que tú has recibido a través del perdón, que esa culpa se va a ir de ti, que lo que está cerrando la puerta, va a abrirse en el nombre de Jesús, porque tú vas a empezar a clamar, tú vas a empezar a enfocarte nuevamente, clama nuevamente, Isaías cincuenta y cinco, uno dice, a todos los sedientos, vení a las aguas, a todos los sedientos, que me están escuchando, vení a las aguas, de la presencia, del Espíritu Santo, cuánto hace, que no ora, cuánto hace, que no abres la Biblia, cuánto hace, que no estudias la vaquilla, la vaquenda, la vasalla, cuánto hace, que no estudias la Biblia, cuánto hace, cuánto hace, mi alma alaba la gloria de Jehová, cuánto hace, cuánto hace, clamando, hay que clamar por la presencia de Dios, hay que clamar, hay que clamar por la presencia de Dios, quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestras metas, hay un adversario, que quiere, casarnos, como si nosotros fuéramos su presa, pero, algo que Dios te ha dado, es la alabanza, ese lamento, que te está, desgarrando tu arma, porque siente, que lo has perdido todo, no, ahora es el comienzo, antes que se acabe este 2017, tú vas a ver la mano de Dios, obrar en tu matrimonio, obrar en tu ministerio, obrar en tu salud, obrar en los tuyos, antes que se acabe, en el, abas, guía, la guía tuya, la guía tuya, en la presencia del Espíritu Santo, toma la palabra, vuelve nuevamente, a enfocarte, vuelve nuevamente, a clamor, vuelve nuevamente, a buscar la presencia de Dios, como lo hacías antes, vuelve a llorar, vuelve a buscar su presencia, lava y kenda, lava soja, lava shama, lia, lava sama, oh, mi alma, lava la gloria de Jehová, vuelve a correr, a la presencia de Dios, clama por su presencia, clama por su presencia, clama por su presencia, a lo mejor estás débil, a lo mejor sientes una necesidad, pero dices, cómo, cómo voy a volver a empezar, cómo lo voy a hacer, pero yo creo que tú entiendas, hermano, que me escuchas, que tú eres templo, que tú eres templo del Espíritu Santo, que tú eres templo, que hay una alma, una alma, que recibió un soplo de vida, y ese soplo, esa alma, va a volver a quien la dio, Dios, que hay una necesidad en ti, que cuando tú veas, y digas, ¿cuándo me voy a presentar, delante de tu presencia, cuándo voy a volver a clamar, estoy sedienta de sentirte, esas caricias, ese fuego, volver a danzar, volver a hablar lengua, yo quiero sentir tu presencia, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Ese cuándo, esa es la iniciativa, lo que te va a llevar nuevamente a decir, me he alejado, necesito enfocarme, necesito doblar mis rodillas, necesito dejar el celular, necesito dejar de salir, necesito, necesito hacer tiempo, para estar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo quiere, quiere que tú, entiendas, que es necesario clamar, que así como este animalito, como el ciervo, necesitaba agua, necesitaba llegar a las corrientes, necesitaba, 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 turbar al depredador, y tomaba de su cuerpo, y lo restregaba, en aquellos lirios, en aquel valle, en aquel campo, nosotros tenemos mucha estrategia, tenemos muchas, muchas herramientas, tenemos tanto para hacer, para llegar a la presencia de Dios, yo no sé, lo que tú estés atravesando, hermano, que me escucha, pero esta palabra, hay que clamar nuevamente, por la presencia de Dios, por la presencia de Dios, tenemos que reconocer, que Cristo viene ya, tenemos que reconocer, donde hemos caído, donde estamos, como estamos, cuánto hace que no oras, cuánto hace que no ayunas, cuánto hace que no sientes, la presencia, del Espíritu Santo, abrazarte, acariciarte, cuánto tiempo hace, cuánto tiempo hace, clama, clama, entra nuevamente, en la presencia de Dios, empieza ese ayuno, de un día, empieza nuevamente a orar, empieza nuevamente a escuchar música cristiana, abre nuevamente el closet, saca la ropa que te estás poniendo, que tú sabes que no le agrada a Dios, vuelve nuevamente, a la presencia de Dios, con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma, esfuérzate, y sé valiente, vuelve al clamor, vuelve al clamor, vuelve a enfocarte, vuelve a la presencia de Dios, vuelve nuevamente, a bañarte, a bañarte, con ese olor, de los lirios, del valle, de la rosa de Sarón, Jesús está dispuesto, a través de su santo espíritu, ayudarte, a levantarte, vuelve a enfocarte, ponte metas, créela a Dios, que Dios lo va a hacer, Padre, te alabamos, te damos gracia, clamamos, alabajai, alay, asoja, clamamos, Padre, que se despierte en cada uno de nosotros, es buscar tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, Padre, el devorador, reprendemos toda peste, destructora, todo plan del diablo, el demonio, en el nombre de Jesús, todo lo que él ha puesto en el camino, que ha sitiado, para que nosotros caigamos, caigamos, en ese hoyo, Padre, te pedimos que nos tomes en tus manos, que nuestros pies no tropiecen, a la vasalla, con ninguna piedra, en el nombre de Jesús, queremos encontrarnos nuevamente, con los lirios, con ese valle, que es estar en tu presencia, con el yo soy, tú, nuestro Cristo lindo, derrame ese perfume, de la rosa de Sarón, en nuestra presencia, Padre, reprende, Dios mío, todo ataque, Dios mío, Padre, que podamos, Dios mío, sumergirnos, en el río de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, límpianos, purificanos, que vuelva, volvamos, a oler, a tu presencia, pon en nosotros, el clamar, en alabarte, reconocer, que somos unos levitas, que somos unos adoradores, en el nombre de Jesús, Padre, bendice al oyente, mira a los amigos, Padre, despierta esa alabanza, despierta, Dios mío, que su alma vuelva a ser libre, rompe esas cadenas, de adición, rompe esas cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, clamamos nuevamente, a ti Jesús, nuestro Salvador, y esperamos el arrebatamiento, Padre, en el nombre de Jesús, favorecenos, a través de tu presencia, que sentimos en este momento, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Jesús, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo, fluye, 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 despierta, 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 lo que está dormido, esos dones preciosos, que son irrevocables, esos llamados, que son irrevocables, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, clamamos, 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 Padre, haba en el nombre de Jesús, gracias por esta presencia, gracias, gracias por tu palabra, oh Dios mío, que corramos, Dios mío, como este animalito, como el siervo, que clama aquí, alabasaya, abasaya, que bravasaya, que corramos, buscando tu presencia, Padre, mi alma, tienes sed, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, tienes sed, mi alma, tienes sed, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Señor, tú eres mi amparo, cuando mi alma, se encuentra en angustia, tu paso Dios, desciende en mí, como la lluvia, y 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 la lluvia, andara va a sué y ahora va a andar a la baiquía o salar danay estaba aquí a la baiquia va a andar a la baiquía a la baiquía fortalece padre fortalece fortalece Padre las rodillas fortalece fortalece Padre en el nombre de Jesús clamamos ay santos gracias por tu presencia Espíritu Santo desciende mi alma mi alma tiene sed de ti se está levaki despertando en ti ese clamor clama, clama, clama por tu familia tú eres la intercedora 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Nunca va a tener final porque es una vida eterna delante de la presencia de Dios. Tenemos que sentir ese anhelo de separarnos para Dios. Así como el salmista nos habla de esa relación con Dios, tenemos que entender que tenemos que restaurar nuestras vidas clamando por la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, esto es tu hermano en Cristo, dice agudo bajo el ministerio cántico profético. Restaura ese clamor en la presencia de Dios. Entra en la presencia del Espíritu Santo. Anda, 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 anda y no temas, santo, santo, tú eres santo. Gracias Padre, 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 gracias por tu presencia, gracias por que tú nos haces volvernos al clamor, a buscar tu presencia en Espíritu en verdad. bendice al oyente en el nombre de Jesús amén, amén